Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, visitaron San Basilio de Palenque ubicado en el Caribe colombiano y el cual es el primer pueblo libre de América. Allí conversaron con líderes sobre la identidad cultural, el racismo estructural y los avances hacia las reparaciones históricas por la esclavitud. Acompañados por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, los duques visitaron primero una escuela en Cartagena de Indias donde conversaron con niños, niñas y jóvenes y pudieron tocar los tambores ancestrales. Y ya en San Basilio de Palenque, declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, en una corta visita, las muestras culturales permitieron al príncipe Harry y a Meghan interactuar con las comunidades afro y abordar temas como la preservación de las tradiciones musicales, culturales y orales de este pueblo con raíces africanas, así como su idioma, el palenquero. En su primera visita a Colombia, los duques de Sussex han recorrido diferentes ciudades centrados en la cultura, la niñez y las tecnologías para impulsar la educación y la lucha contra el ciberacoso. Gracias. 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 Gracias.